Este segundo domingo de mayo, Flores para quien deviene paradigma de mujer, patriota y sobre todo madre, fue el mayor tributo a Mariana Grajales en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, en ocasión del Día de las Madres. La unidad de ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, asumidas por mujeres, honraron a la madre de los cubanos. ¡Presente! ¡Armas! Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada en el panteón donde reposan los restos de este insigne manvisa. Al homenaje asistieron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, generales de las Fuerzas Armadas, representantes de la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Combatientes de la Revolución y una representación del pueblo santiaguero. Mariana Grajales forja todo un ideal de patriotismo y lo concreta desde su propia acción y las enseñanzas a sus seres más queridos. Hoy, los pasillos del Museo a Cielo Abierto acogen a miles de santiagueros que venerarán a su heroína personal y desde el silencio expresarán el más puro sentimiento para su madre. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!